Presidenta Claudia Sheinbaum, te hablo con sentimientos encontrados. Felicidad porque elegimos a una mujer y temor porque seas tú. Alegría por el triunfo del movimiento feminista y zozobra porque llega al poder alguien que nos gaseó, ignoró y encapsuló. Gozo porque pude ir a votar en una elección organizada por el INE autónomo e inquietud porque tu gobierno quiere morenizarlo. Hoy los militantes de tu movimiento celebran, pero millones no lo hacen. Yo no me sumo al aplauso. Las elecciones también empoderan a líderes que buscan destruir la democracia y me preocupa que tú seas uno de ellos. Ser mujer no significa ser demócrata y cuestiono que lo seas. Creo que no puede haber buen gobierno sin contrapesos y has contribuido a atacarlos. No puede haber democracia sin transparencia o rendición de cuentas y te has prestado a maquillar cifras y a desaparecer desaparecidos. No puede haber democracia sin división de poderes y has hecho tuyo el plan C que atenta contra ese principio. No puede haber buen gobierno sin órganos autónomos y has apoyado su sometimiento. No puede haber buen gobierno sin instituciones que puedan llevar a cabo las tareas básicas del Estado y has avalado la carnicería institucional del López Obradorismo. Y quizá lo más aberrante no puede haber democracia acompañada de una militarización indómita sin controles civiles. Tú, Claudia, niegas que la militarización exista, pero al mismo tiempo quieres que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena y que su titular sea un militar. A muchos no les quita el sueño estas tensiones y contradicciones. A mí sí. A millones que no votaron por ti, los fines loables no justifican medios condenables. Y estás exigiendo que en nombre de la transformación morenista sacrifiquemos la aspiración democrática. No haré una defensa de los gobiernos pasados del PRIAN, pero sí de la lucha cívica histórica para reemplazar al partido hegemónico al cual busca restaurar. Le llamas democracia verdadera a una democracia morenizada y militarizada. Le llamas transformación a lo que ha sido una bola de demolición. La gran mentira de López Obrador, la cual tú repites, ha sido insistir que las instituciones son enemigos del pueblo cuando en realidad son enemigos del autoritarismo. Y la triste ironía de López Obradorismo es que terminará poniendo a los pobres en una situación peor. No puede haber combate duradero a la pobreza sin políticas públicas basadas en datos, elaboradas con evidencia y evaluadas por el Coneval al cual quieres desaparecer. No lograremos evolucionar del clientelismo a la ciudadanía autónoma sin trampolines de movilidad social, la salud, la educación, que tu movimiento ha dinamitado. No puede haber combate a la desigualdad sin una reforma fiscal progresiva y ha rechazado instrumentarla. Es falso que tu movimiento haya separado al poder político del poder económico. Pocos han expoliado tanto a los pobres como los oligarcas de México en alianza con presidentes que han avalado su rapacidad. Ahí sigue Carlos Slim, encumbrado, beneficiario de 2.500 contratos gubernamentales y cuya fortuna junto con la de Germán Larrea aumentó en 70% en los últimos cuatro años. Y hay nuevos saqueadores en el nutrido clan que le besa la mano a López Obradorismo. Llevan todo el sexenio jineteando el dinero extraído de los bolsillos del erario y del pueblo. Finalmente resulta incomprensible que te vanaglories por ser de izquierda democrática, pero apoyas políticas antitéticas a esa agenda como la prisión preventiva oficiosa y la subcontratación de la gobernanza al ejército. La izquierda que defiendes huele a gasolina y a carbón, a partido dominante, a Tlatuani, a uso arbitrario del poder. Huele a viejo, aunque se vista de falda. Si mi diagnóstico es equivocado y ya en el gobierno surge la verdadera Claudia, será la primera en reconocerlo y aplaudirlo. Si emerge la científica con ética, la demócrata congruente que dialoga, debate y delibera, la mujer que se solidariza con las causas de otras mujeres y la estadista que pone a su país por encima de su partido, me convertiré en tu campeona. Pero si usas tu victoria para aplastar, para abusar, para polarizar y para mimetizar las pulsiones autoritarias de López Obrador, aquí encontrarás a otra mujer forjada en el feminismo que no celebrará tu llegada a la presidencia. Reconoceré tu triunfo, pero resistiré la regresión que representas.